Tú no enseñaste teoría, sino vida, porque tus palabras estaban cargadas de amor y de paz. Suplico a todos tomar asiento, por favor. Empezaremos la segunda parte de nuestro programa. Como primer punto, tenemos palabras de bienvenida por la profesora Lorena Musía. Recibamos con fuertes aplausos a la profesora. Muy buen día para cada uno. El director departamental de educación, licenciado Raúl Sánchez, respetable alcalde municipal, Reyes Patalios, integrantes de la Asociación de Docentes de la Orden Francisco Marroquí, supervisores educativos de los distritos 13 y 14 del municipio de Patsú, profesor Bonifacio Sincal Musín, licenciado Abraham Batzibán, miembros de la auxiliatura comunal presidida por el señor Ramón Itzol, miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo, madres integrantes de los consejos educativos de nuestro establecimiento, de los niveles 41 y 43, madres y padres de familia que nos acompañan, niños y niñas, sean todos bienvenidos a nuestro acto de inauguración del presente ciclo escolar y que todo lo que tengamos planificado para este presente ciclo sea guiado y bendecido por nuestro buen creador. Dios los bendiga a todos. Muy buen día.